Soy Eduardo Muñoz Suárez, tengo actualmente 34 años, padre de una niña de 14 años que gracias a Dios y a la vida me permitió estar con ella, cada una de sus etapas de vida, desde que supe que iba a ser padre hasta el día de hoy, definitivamente mi mejor compañía. Soy de profesión abogado desde el año 2009, estudié en el colegio 3-3-4 Luis Cruz Martínez, emplazado aquí en Avenida Mata. Nacido y criado prácticamente en la comuna, actualmente vivo en la vía Los Tijerales, calle Ramón Rosales. Trabajo lo que se llama el programa Nación Unida en colaboración con el Consejo de la Infancia, diseñando y llevando a cabo la implementación y ejecución de políticas que tienen que ver con el tema de la infancia y la desinternación de niños y niñas. He trabajado en fundaciones, León Bloy, Corporación Opción, Consejo de Defensa del Niño, siempre enfocado en el área que tiene que ver con la protección y la vulneración de niños y niñas, víctimas de maltrato, abandono, etc. Además de eso, pude trabajar en los periodos del año 2014 al 2015 en la División de Organizaciones Sociales, lo cual me permitió conocer la realidad tanto interna de lo que son los gobiernos y a la vez vincularme aún más con los dirigentes sociales de la Comuna de Quilicura. Organización de mujeres, adultos mayores, organización de niños, algunos clubes que tienen que ver con deporte, algunos grupos medio-medialistas. Y en ese contexto logramos hacer una alianza con el alcalde Juan Carrasco, que logramos capacitar a más de 500 dirigentes y vecinos de la Comuna. En el contexto de mi labor social y mi trabajo con los dirigentes sociales en la División de Organizaciones Sociales, donde me permitió poder llevar a un gran número de dirigentes y vecinos a capacitarse en el Palacio de la Moneda. Pudimos recorrer a la vez su instalación y conocer distintas autoridades, con el objetivo de nuestra forma de mostrar a la ciudadanía de que todas las personas tenemos la posibilidad de acceder a ciertos espacios de decisión y capacitación y educándonos constantemente. Es así que nos mantenemos vinculados hasta el día de hoy con muchas organizaciones sociales. Organización de mujeres, por nombrar solamente algunas, Mapudomo, señora Elsa del Mar, Ayin Ray, señora Doriscat, Pandora 4.0, señora Angélica y su dirigente. Y así vamos sumando. También organizaciones sociales de juntas de vecinos, por nombrar solamente algunas. De la Villa Tres Puntas, Don Juan Vera, de la Villa Jardines del Sol, Gisela Río, de la Casa de Lomata, la señorita Magaly Rojas, la Villa San Lucas, que pudimos postular justamente un fondo concursable en el año 2015 y lo adjudicamos y pudimos hacer una actividad comunitaria súper linda y súper importante de recuperar su identidad. Un saludo también, por supuesto, a la señora Rosa Ábalo, presidente de la Junta de Vecinos. Y así uno puede ir nombrando un sinfín de organizaciones sociales, el mismo presidente de la Junta de Vecinos, Los Tijerales, y logramos hacer capacitaciones ahí con prevención del delito. Por lo tanto, hay un rol ahí, hay una historia que hemos construido como equipo también, que tiene que ver con el empoderamiento de la organización y de las personas que conforman la organización social, para de muchas formas fomentarlos en sus derechos y cómo enfrentarnos a la autoridad política y a la autoridad comunal. Mi motivación para asumir este desafío de ser candidato a concejal para las elecciones municipales del año 2016, son principalmente que uno como profesional y uno como persona y también como equilibrada de toda la vida, ha asumido una responsabilidad en cuanto a que un conjunto de sujetos, dirigentes, vecinos, actores sociales, actores políticos, nos han motivado constantemente a asumir este desafío de ser candidato a concejal y el día mañana de ejercer la concejalía, le presentamos a la gente, a la ciudadanía, un proyecto colectivo en donde caben dirigentes sociales, caben vecinos, caben los socios de las organizaciones y cada persona interesada en generar una idea de un bien común para la comunidad, todas esas personas han abierto sus espacios más íntimos, sus hogares para incluirnos en ese proyecto, por lo tanto al incluirnos en ese proyecto nosotros los incluimos a ellos en nuestro proyecto, en un proyecto colectivo de un conjunto de personas de forma transversal, de distintas áreas, de distintos profesionales. Este proyecto es de todas y todos, de las personas con discapacidad, de los dirigentes sociales, de los vecinos, del adulto mayor, de los deportistas, de la gente del mundo de la cultura, de los artistas locales, de los artesanos, de los funcionarios municipales, de los jóvenes y de todo aquel que quiere hacer un proyecto nuevo, por eso vota por ti, vota B10. B10 Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la amistad, el futuro nos pide pertenecer, sin temor del amanecer, es la vida que corre sin olvidar, lo que ayer no fue natural, su confianza y la mía hemos de traer, para comprender y crecer. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y sentir que podemos cambiar, otra luz para vivir... ... ... ...